Te canto de orgullo, mi Dios, como presente, estos tiempos es sencillo y sincero, porque yo, pueblo, soy parte de tu vientre. Y eres en mi país lo que más quiero, porque yo, pueblo, soy parte de tu vientre. Y eres en mi país lo que más quiero, tú eres el mero recuerdo que yo quiero. Eres en mi suave, mis risas y alegría. Eres en mi cara, mi sierra y mi mundo nuevo. Mi lloro, lloro de amor y poesía. Eres en mi cara, mi sierra y mi mundo nuevo. Mi lloro, lloro de amor y poesía. En ti nacieron mis padres, mis hermanos. En ti nació la existencia, donde vivía en ti. Tienes un hijo muy humano. Un hijo que jamás nunca te olvidaré. Y si la muerte ocurriera, destino limpio. En ti nació la existencia, 39 orzada. En tú, las suece buenas, accomplished. En tu vida no haber nada, sin que perdohizo, mire a ti. No hay palabras, estina negativa por fin tus grandes líneas del mundo nuevo. pueblo mío que me traigan a ti vas cada cara aplausos para compadre Jorge Jorge no está aquí leendo para hacer un programa especial javileño los tres bueno los cuatro con Juan Manuel Amaya que anima de cuatro a seis los inmensos de la canta para hacer aguinaldo o también de sucre sabemos que compadre Jorge naciste allí en Bacarapana no pero cerca cerca de Carupano y Bacarapana es una parroquia precisamente de Carupano del municipio Bermúdez creo que es yo sé donde queda cuarto a Kumarego en el municipio de Zamora bueno entonces en el caso especial de nuestra querida de nuestro querido Estado Sucre mira allí la costumbre por supuesto de nuestro pueblo ya estamos cerca de diciembre el presidente Nicolás declaró ya la Navidad a partir del primero de octubre ¿no? así maestro Yoni así es y bueno ahí estamos apegados a ese deseo del pueblo de Venezuela no porque seamos un pueblo dicharachero y que nos encante una fiesta nos gusta por supuesto primero cantar Marta tú lo sabes desde que nos conocemos siempre he sido la misma voz siempre he sido un cantor de mi pueblo y más que nada yo domino y llevo conmigo por cierto Martita te lo recuerdo y al pueblo de Guayana ese título está en el Estado Bolívar me envió la gobernación precisamente a participar en el quinto festival de la canción comprometida y ese título me lo traje aquí a mi querida ciudadana bueno teníamos tenemos muchas cosas nos